¿Qué pasa la angustia tan cerca de mí? Es cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intentes dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondos Me siento estar sin ti Te tengo que recuperar Hoy una vez dejarte ir Estoy tocando fondos Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importa más Me duele hablar de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intentes dormir Me duele hablar de ti Me duele hablar de ti Me duele hablar de ti No quiero disimular No quiero disimular Estoy tocando fondos El resto de mi vida El resto de mi vida Que no me importa más Estoy tocando fondos Me llego a estar sin ti, te tengo que recuperar, voy a una vez para ti, oh Estoy tocando fotos, me duele hablar de ti, no quiero disimular El resto de mi vida Para ti, con mucho amor